Desde el tiburón más grande que jamás ha existido, hasta una libélula con el tamaño de un perro. No te imaginas las criaturas que han vivido en nuestro planeta. Descubre 10 extrañas criaturas extintas. Número 10. Comenzamos con un animal que actualmente causa mucho temor a cientos de personas a través del mundo, ya que es extremadamente venenoso. Pero si temes a este animal, no te gustará saber qué vivía en el fondo del océano hace 460 millones de años. El escorpión marino de ocho patas medía poco más de un metro y medio, y aunque su aspecto luce realmente amenazador, los científicos dicen que probablemente era una criatura bastante dócil y amigable. No sé ustedes, pero yo no me acercaré para averiguarlo. Número 9. Una de las criaturas más extrañas que ha pisado nuestro planeta es el chalicoterium, un antepasado lejano de los caballos que al mismo tiempo tenía muchas semejanzas con un gorila. Sus largas y fuertes patas eran muy similares a los brazos de un primate, ya que incluso llegaba a caminar en dos patas, como hoy en día lo hacen estos animales. Y aunque su alimentación se basaba en plantas e insectos, el chalicoterium prácticamente no tenía ningún enemigo por obvias razones. Imagina recibir un golpe de esta bestia de 4 metros de altura y casi una tonelada de peso. Número 8. Este animal no se parece a nada que hayas visto jamás. Los expertos que lo descubrieron, admiten que al principio pensaban que era una especie de alienígena o un experimento fallido del gobierno. Este extraño animal marino tenía 30 aletas, una trompa parecida a la de un elefante, con una extraña pinza en la punta. Por si esto fuera poco tenía 5 ojos que se cree conformaban una visión de 360 grados. Número 7. Como te has dado cuenta los animales del pasado eran mucho más grandes a lo que hoy en día estamos acostumbrados. Esto se debía a las grandes cantidades de oxígeno que existían en la atmósfera en esos entonces. Tomemos a una libélula por ejemplo. Hoy en día estos insectos no miden más de 10 a 15 centímetros, pero hace varios millones de años llegaban a ser del tamaño de un perro mediano. Número 6. El Sarcosuchus es conocido como el cocodrilo que comía dinosaurios. Sí, oíste bien, dinosaurios. Este cocodrilo gigante gobernó los ríos africanos del periodo cretáceo y si aún no me crees que tenía un tamaño colosal, solo observa el tamaño de su cabeza comparado con un ser humano. Número 5. Si cuando nadas en algún lago o mar sientes la extraña sensación y miedo de no saber qué hay debajo de ti, la próxima vez que lo hagas agradece que este pez ya se extinguió. El helicoprion era uno de los peces más extraños y temidos del mar prehistórico, no sólo por su tamaño, el cual era casi el mismo que el tiburón blanco, sino por su particular dentadura, la cual semejaba a una sierra circular eléctrica. Una vez que el tiburón mordía una presa, esta no tenía escapatoria, ya que en vez de lengua, este animal tenía dientes tan filosos como un cuchillo recién afilado. Número 4. El gigante antepasado de los hiervos, el alz irlandés, tenía una altura de 2.2 metros y su peso rondaba en 1.2 toneladas, eso sin contar su enorme cornamenta que llegaba a medir 3.5 metros de punta a punta y podía pesar hasta 40 kilogramos. Entre más grande y pesada fuera esta, tenían más posibilidades de aparearse y conseguir pareja. Creo que no han cambiado mucho a las cosas. Número 3. El elasmoterio era más cuerno que bestia. Este enorme rinoceronte prehistórico es llamado por muchos como el unicornio feo. Su gigante y puntegudo cuerno podía llegar a medir hasta 2 metros de altura. Este rinoceronte en esteroides vivió hace apenas 10 mil años, por lo que seguramente compartió su territorio con algunos de nuestros antepasados. Número 2. Hace aproximadamente 500 mil años existió el animal que muchos aún creen que aún habita la tierra, el famoso pie grande. El gigante Pitecus fue el primate más grande que jamás haya existido. Con poco más de 3 metros de altura y cerca de 500 kilogramos, este simio parecido a un orangután vivió en los actuales países de China e India. Algunos criptozoologos creen que las leyendas de criaturas tales como el yeti, sasquatch o pie grande podrían ser variedades de gigantopitecus que podrían haber sobrevivido hasta el presente. ¿Tú qué crees? Número 1. El jalucigenia esparza fue una criatura con forma de gusano que vivió hace 508 millones de años. Su extraño nombre significa alucinación, ya que quienes lo descubrieron pensaron que estaban alucinando al ver por primera vez los restos de este animal. A pesar de su temorizante apariencia, esta criatura solo media 5 centímetros y se alimentaba exclusivamente de plankton. Los científicos creen que esta criatura es el primer antepasado de la mayoría de los invertebrados e insectos que conocemos hoy en día.